Y sí, ahora hablas con Kedin, pero vamos a saludar a tu madre primero, porque es hermosa. ¡Feliz nacimiento! ¡Feliz bautismo! ¡Feliz cumpleaños! Esperen, esperen. Es que hoy no es mi cumpleaños, ni tampoco mi bautizo. No, en sentido literal. Pero como me has dicho antes, hoy has vuelto a nacer, ¿o no? ¡Claro! Sí. Además, de verdad, no sabíamos ni qué letrero comprar, ¿cierto? Pero eso es como una mezcla entre cumpleaños, nacimiento, parto, bautizo, como un bautizo. Estoy tan feliz por ti, porque diste este paso. Me alegro tanto, Lalita, de verdad. Ven para acá. Y te quiero decir algo. Manolo me ayuda a organizar todo. ¡Lalita! ¡Lalita, venga! De verdad, felicidades por su nueva vida. Sí, yo puedo estar triste y todo, pero verla a usted contenta, me pone feliz. ¿Eh? Yo sé que para usted no es fácil estar aquí en este momento, pero gracias, grosso. ¡Venga para acá! ¿Eh? ¡Ay, no, Lalita! ¡Ay, usted no sabe! De verdad, me da como una felicidad, como que me llena el alma y el corazón verla así como tan libre, ¿cierto? Yo le quiero decir una cosa, amiga. ¡Bienvenida al mundo! Bueno, mi querida primita, yo también tengo que decir mis palabras. Yo quiero que sepas que para mí eres una mujer extraordinaria. Y aunque ya todo el mundo lo dijo todo, quiero que recuerdes que yo te quiero muchísimo, ¿pa' qué? Hola, acabé de escuchar a Juan Camilo hablando con Rubio. ¿Tú estás 100% segura? Sí, estoy absolutamente segura. Ok, tú me puedes decir tú por qué estás haciendo esto, bueno, después de lo que pasó. La verdad, no sé, no me preguntes eso porque no tengo una respuesta. Lo cierto es que sí está pasando algo muy raro aquí en la oficina. Ok, ¿y tú puedes sacarle más información a Juan Camilo? No creo. La verdad, no sé por qué te llamen. Yo sí sé por qué me estás llamando, porque eres una buena persona, por eso. Pues, claramente soy mucho mejor persona que tú. No, pero es que total, total, eres tan buena que aún odiándome no vas a permitir que se cometa una injusticia, de verdad. Y por eso es que tú y yo vamos a seguir hablando. No, esta es la última vez que vuelves a saber de mí. No, tú sabes que tú y yo vamos a seguir hablando. Y de verdad, de todo corazón, muchas gracias, serio. Ay, bueno, ya, ¿sí? Deja tanta cursilería. Adiós. Vale. Gallego, tenemos problemas. Gracias, barrio, gracias, 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 gracias. Gracias a mi barrio, a ustedes por estar aquí. Gracias a mi familia, a mis amigos, a ti, mamá. Adiós. A ti, Manolo. Aquí estoy. Gracias, gracias por todo esto, por esta sorpresa, por estar aquí a mi lado en este momento. Lala, aquí está tu familia, tu gente, la que te quiere realmente por cómo eres, por la maravillosa mujer que eres y la que siempre te va a aceptar independientemente de lo que hagas o dejes de hacer. Porque, señores, señoritas, esto, esto es precioso, pero lo realmente importante, está aquí. ¡Ay, abrazo! ¡Vamos a ser un éxito! ¡Hola! Bueno, mis queridos amigos, yo les cuento que en estos momentos nos encontramos en el boxeo de mi prima nana. Y estamos acá con su nuevo amor extranjero Top Papazote. ¡Vamos, patada! ¡Ay, no íbamos a ser un éxito! ¡Estamos acá con todo el parche! Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.